Es lo nuevo, nuevo Vaya para mi amigo el flaco La música estaba buena, sin ni ganas de bailar Como no tenía pareja, te pido me fui a buscar Estaba una morirota, que va, no podía pedir El chicle baila conmigo, con suerte dijo que sí Aquí vamos a la pista, algo raro lo tío Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quisiera decirme bailando y el piso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quisiera decirme bailando y el piso no me salió La banda seguía tocando y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Esa noche me falló Y por cosa de ese chicle en el piso no se me arruinó Y por cosa de ese chicle en el piso no se me agruinó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quisiera decirme bailando y el piso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quisiera decirme bailando y el piso no me salió El ciclo ya me pegó El ciclo ya me pegó Quise lucirme bailando Y el que solo me salió El ciclo ya me pegó El ciclo ya me pegó Quise lucirme bailando Y el que solo me salió ¡Ahora! ¡Y síguela gozando! ¡Ya! ¡Ahora! El ciclo ya me pegó El ciclo ya me pegó Quise lucirme bailando Y el que solo me salió El ciclo ya me pegó Quise lucirme bailando Y el que solo me salió Y esto me pasó ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Dónde? ¡Alla por Catemexco! ¡Ah, bueno! ¡Ahora! 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 ¡Fabroso! ¡Eso! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Ahora! Y síguela bailando El tigre se me pegó, el tigre se me pegó Y solo sirve bailando y el beso no me salió El tigre se me pegó, el tigre se me pegó Y solo sirve bailando y el beso no me salió Y aquí es alguien Los templos sagrados Femálvaro es el rey del sabor ¡Aquí! El tigre se me pegó, el tigre se me pegó Y se lucenme bailando y el beso no me salió El tigre se me pegó, el tigre se me pegó Y se lucenme bailando y el beso no me salió ¡Eso! ¡Vayan los males! ¡Que levanten la mano los que ya sudaron! ¡Buen nombre todo, verdad muchachos!